El estudio consiste en estudiar la utilización del canal Jucar Turia para llevar agua en sentido inverso del río Turia hasta la planta de Picacén que queda 17 kilómetros aguas arriba del río Turia con el fin de poder suministrar en caso de emergencia a las plantas de Picacén y la del Realón que son las que suministran de agua potable a la ciudad de Valencia.